Bueno pues continúen con más dibujos Ahora voy a hacer otro dibujo de Dragon Ball Voy a hacer al pequeño dragoncito que aparece en el principio En la primera escena Cuando dice Dragon Ball Vamos a hacer a Dragon Ball Con un nuevo pulmón ¿No es Sauri? ¿Vieron? Sauri Kiro, ahorita que me acabo, me está pegando de frente el sol No está la diferencia, ¿no? Por eso me alejo un poco del sol Porque no puedo... Estaría... Estaría en esta hoja Ya también usara Arriba de estos De esos dibujos Hubiese el dragoncito de Dragon Porque me tenía bien Un dragón Un dragón Ocho, un dragón Un dragón Gracias por ver el video.